Un ruido en la calle y en mi silencio busco un acorde Y un par de versos para cantarte algo que te haga ver El vaso medio lleno, sé que no puedo cambiar el mundo pero me basta Si cambio el tuyo solo pretendo hacerte sonreír Al menos un momento atar bien tus zapatos que quiero verte bailar Porque esta noche cerramos el último bar No te quiero ver llorar, te damos para olvidar No te quiero ver llorar, ya saben lo que vendrá Hay mil estrellas en el cielo, hay tantos verdes en el mar Mil noches para estar despiertos y hoy, hoy no te quiero ver llorar De madrugada si tienes ganas un grito al aire Y un par de cañas nos darán cuerda para sobrevivir hasta por la mañana Las penas salgan viviendo, pero esta noche nos bebemos los floreros Y hoy no nos quedemos quietos, que ya tendremos tiempo cuando estemos muertos Y ata bien tus zapatos que quiero verte bailar Porque esta noche cerramos el último bar No te quiero ver llorar, no te quiero ver llorar No te quiero ver llorar, ya saben lo que vendrá Hay mil estrellas en el cielo, hay tantos verdes en el mar Mil noches para estar despiertos y hoy, hoy no te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero, no te quiero, no te quiero ver llorar No te quiero, no, no te quiero, no te quiero, no te quiero ver llorar Hata bien tus zapatos, que quiero verte bailar Porque esta noche cerramos el último bar No te quiero ver llorar, me damos para olvidar No te quiero ver llorar, ya saben lo que vendrá Hay mil estrellas en el cielo, hay tantos peces en el mar Mil noches para estar despiertos y hoy, hoy no te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar